Nos encontramos con Vale Baroni, actriz, cantante y bailarina. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá junto a ustedes. Gracias. Contame, Vale, el comienzo de Vale fue un reality. Algo que para muchas personas es problemático. Y sí, la verdad la palabra reality es como un poco asusta, ¿no? Pero fue muy sano, fue con Disney, fue cuidado. Un casting de 30.000 personas, quedamos 20 chicos que cantábamos y actuábamos. Y bueno, nada, fue mi primera experiencia en televisión, así que fue maravillosa. De la mano de Disney, siempre soñé trabajar para Disney y lo pude lograr. Así que, nada, fue una muy linda experiencia y mis comienzos. ¿Y cómo fue los conciertos? Bueno, los conciertos fueron increíbles. La verdad que hicimos toda una gira por Argentina con High School Musical La Selección. Y la gente nos recibió increíble y fue el primer contacto con la gente que tuve. Bueno, después hice un montón de cosas más y tuve la posibilidad de estar en River con 65.000 personas cantando nuestras canciones. Pero nada, los comienzos, viste, que uno nunca se olvida. Así que, nada, fue muy lindo, muy lindo. ¿Cómo se sigue después de eso hacer tapping? Fue una muy linda experiencia, aprendí un montón, hice muchos amigos, que está bueno, ¿no? Así que, nada, me lo llevo en el corazón y es un programa que hoy es, el día de hoy la gente me manda mensajes por Twitter. Me dice, ahí va Alex, extraño el zapping, qué lindo programa, crecí con vos. Muchos chicos crecieron con nosotros y eso es súper fuerte. Así que, nada, súper agradecida a Disney que me dio la posibilidad de formar parte de un programa tan lindo. ¿Highway? Highway. Nada, y Highway me dio cosas tan lindas. Cantar en River, recorrí Latinoamérica, estuve en Jeva con Selena Gomez. O sea, fue, creo que una de las experiencias más importantes en mi vida. Porque, nada, me tocó un protagónico, una serie diferente, estar acompañada de Esteban Proll, un actor increíble. Yo era chica, no entendía mucho y, nada, crecí un montón, aprendí un montón y, nada, sí. ¿Cómo fue telonear a Selena Gomez, que es un ícono pop? Y fue terrible, la verdad que cuando me contaron fue como una cosa que dije, ¿te parece? ¿Estamos listos? Sí, no. Y los Jonas Brothers también. Fue increíble. Y después de ahí pasamos a, seguimos un poquito más del zapping, termina el proceso del zapping y formé parte de la segunda temporada de Violeta. Nada más ni nada menos que el fenómeno Violeta. Violeta, el tanque de guerra, como le dicen muchos. Y ahí sí eras la tercera en discórdia. Y ahí era la tercera en discórdia. Un día me tenía que tocar. Un día tenía que ser... No fui mala, era buena, Lara era buena. No eras mala. Estaba enamorada. Sí. Viste que a veces te pasa que uno se enamora de alguien y no es correspondido a eso, ¿viste? Pero bueno, nada. Fue una experiencia también sumarse a un proyecto así de mundial. En pleno furor. En pleno furor. Cuando también me dicen, che, ¿tenés ganas de formar parte de Violeta? Le digo, ¿esto es una pregunta? Te digo ya, sí. Con Polka, con actores también increíbles. No, y aparte metiéndote en la pareja central. En la pareja central. Cuando todos amaban a León y Violeta y ella venía y decía, hola. No, es re loco porque yo a Jorge lo conozco desde que es así. Sí, porque nada, crecimos también juntos en Disney. Y fue muy loco que me dían, che, tenés que entrar a romper la pareja y está Jorge Blanco. Así que fue muy divertido. Un personaje que no tenía nada que ver conmigo porque cero femenina. Con las motos. Me dice, tenés que hacer motocross. ¿Te parece motocross? O sea, me tuve que empapar en el mundo del deporte que yo soy un cero. Nada, zapatillas, ¿no veis los tacos que tengo? Zampatillas, un overol, toda manchada. Venían las maquilladoras y me ponían toda grasa en la cara, en las manos. Tú me decías, pero es suficiente. Fueron ocho meses de rodaje y la verdad que fueron muy divertidos. Y crecí, aprendí porque nada más y nada más fue con Polka, directores increíbles, con Jorge Nisco, que es un genio, Martín Sabán. Genial. Y ahora viene un momento muy importante que es la pregunta fan. A ver, a ver, a ver, ¿qué me van a preguntar? Las muchachitas y muchachitos. Arroba FC Vale Baroni PL, es de Polonia. De Polonia, un beso a Polonia. Pregunta, ¿planea visitar Polonia? Y creo que sí. Vamos a llevar la música a Polonia seguramente. Arroba Tini My Life y un bajo, te dice besos desde Uruguay. Un beso enorme a Uruguay, los quiero un montón. Después, Arroba Always and For dice, ¿cómo es su relación con el elenco de Violeta Brasil te ama? Un beso a Brasil, los amo. Súper, la verdad que me llevé súper, fue muy divertido. Fueron ocho meses de pura diversión y nada, gente joven, talentosa, así que mejor imposible. Y ahora sí, creo que es la mejor pregunta, la voy a felicitar porque es muy buena. Arroba SoloSoloLodo, que es fanática de Lodo, claramente. Dice, ¿cuál superpoder te gustaría tener? Me pareció muy buena, Arroba. Qué buena pregunta. Me gustaría poder teletransportarme. Teletransportarte. Sí, sí, así decir, bueno, ¿a dónde quiero ir? Ahora, tac, y me voy. Claro. Ahora, Hawái. Hawái. Y aparecemos. Nueva York. Ponele, ahora me encantaría irme, no sé, a la nieve, toda tapada, con un café caliente. Estamos todos así, las montañitas de fondo. Sí, la nieve, muñeco de nieve, así como pasar la Navidad en el frío. Ese es como sería mi... Ay, sí, con todo adornadito y toda la... Nueva York, los renitos, las campanitas, viste que afuera la Navidad es como más fuerte. Llevame. Vamos. Vamos. Pero, ¿qué estás? ¿Tenés algo que hacer ahora? Sí, seguimos grabando. Ay, qué lástima. Si no te decías que nos íbamos al aeropuerto, un vuelo directo. Pero vamos, que nada de otro. Que ya fue. Dale. Vamos, nos paramos. Gracias. Gracias.